Hola maestros de Pura Herramienta, en este video te he traído al rotomartillo más económico de la marca Total. Antes de continuar con este video maestro, por favor, suscríbete al canal, dale like a este video y no te olvides de seguirnos en TikTok y en Facebook. Estamos como Pura Herramienta y si quieres ver nuestro catálogo completo, aquí a la izquierda está nuestro WhatsApp. Y empezamos maestros con este rotomartillo. Ya les había mencionado que este es el rotomartillo más económico y al final de video lo voy a decir el precio, así que atentos. Este equipo, bueno, es el de carácter doméstico o profesional. Con este rotomartillo inicia la categoría de demoledores o rotomartillos en la marca Total. Como pueden observar, es pequeño, es ligero y además el código del modelo para que lo puedan comprar lo voy a poner ahí para que lo puedan comprar en cualquier tienda o ferretería. Este equipo, como pueden observar, tiene un peso de aproximadamente 3 kilos y medio. Es muy ligero, es de carácter doméstico o semi profesional, como pueden también adquirirlo ahí. Y la verdad que también es bueno para tenerlo en el hogar, para hacer cualquier tipo de instalación o también para el trabajo. Bueno, este equipo me ha llevado bastante lo que es los maestros electricistas, lo que hacen instalaciones de cámaras de seguridad o también lo que hacen instalaciones de racks para televisores. La verdad que este equipo está muy bueno. ¿Por qué? Porque lo pueden agarrar con una sola mano. Con una sola mano puedes hacer la perforación, ¿ok? O también con las dos. Pero esa ligereza permite que hagas esa instalación, ¿no? No sé si me entienden ahí algunos maestros seguramente. Y, bueno, también tenemos rotomartillos de mucho más calibre que esto, ¿ok? Ya tenemos un video ahí en este mismo canal de rotomartillos mucho más pesados y mucho más industriales. Y si tienen ahí alguna duda, también tenemos el video, ¿ok? Ahora vamos a empezar con los detalles técnicos. Y este equipo es de 650 watts. Tiene un factor de impacto de 5500 y es de 1700 RPM. Ahora, lo que más importa en un rotomartillo, lo cual ya he ido mencionando en cada video, es el poder de los joules, ¿ok? Este de aquí tiene 1.7 joules, que es la fuerza de impacto hacia el concreto o hacia, bueno, al objeto que vas a perforar. Pues no, ese es el poder de impacto. 1.7 joules y este equipo es de categoría profesional o también va a la categoría doméstica para el hogar. Y tiene un peso de 3 kilos y medio, ¿ok? Pero si tú le colocas la broca o la mecha, bueno, según el tamaño de la broca o resor, te va a llegar a pesar 4 kilos con el accesorio, ¿ok? Pero 3 kilos y medio te pesa el equipo. Ahora, este equipo tiene 4 funciones, los cuales los voy a mencionar aquí en esta perilla, a ver si lo ponchan. Broca, este de acá es símbolo de broca, hace una perforación más limpia, ¿ok? Y el sonido de esta, mira, mira, mira cómo escucha. ¿Ok? Funciona como si fuera un taladro normal. Ahora, vamos con la otra función que es rotomartillo. Martillo más broca. Esto es lo que hace la máquina, tiene un pistoncito aquí que va a golpear y a la vez va a girar. Entonces, va a ser una perforación mucho más brusca, más escombrosa, ¿ok? Mira cómo suena. Escuchen, escuchen, perdón. ¿Ok? Tiene otro tipo de sonido, ¿ya? Y ahí mismo se van a poder poner cuenta. Ahora, la última, bueno, la función martillo, que está aquí. Martillo, bueno, tiene siempre un martillo. Te va a ayudar para que lo pongas una punta o cincel y lo colocas aquí, ¿no? Para que puedas picar o hacer una ranura en la pared, bueno, ¿no? Entonces, aquí solamente trabaja el pistóncito que tiene, ¿ok? El pistón que tiene solamente va a trabajar eso. Como que le vean, observa, no gira el cabezal. ¿Ya? Y la última función, que es cambio de orientación, que es esta de aquí. Esta de aquí te va a ayudar a que tú cambies la orientación de la paleta o cincel de horizontal a vertical. ¿Ok? Nada más. Y también tiene esta opción, esta opción que está aquí, que es cambio de sentido, de horario, antihorario, de lo que es el mandril, que va, se asemeja más a un taladro, ¿ok? Un taladro percutor. Y este es bueno para que lo puedas poner, capaz, un atornillador para que puedas empernar o desempernar algo y así que te funciona como taladro también este equipo. Y ahora, maestros, una prueba básica con una broca de 34 centímetros, 5, 16 o 8 milímetros. Esta broca es de encastre SDS Plus, que es igual a la máquina. Ahora, vamos a poner la opción roto martillo. Y esta de aquí es un bloque de concreto, puro concreto, puro cemento. Y vamos a hacer la prueba, ¿ok? Vamos, ahí. Y vamos, ahí. Y vamos, ahí. Maestros, este equipo lo podría recomendar para los maestros electricistas o que hacen instalaciones de cámara de seguridad o racks. La verdad que este equipo va a perforar ladrillos sin ningún problema. Hemos hecho una prueba con concreto hace un momento que es mucho más duro. Y así que este equipo lo tiene de sobra. Ahora, ustedes siempre me preguntan el precio. Este equipo te vale 57 dólares o 200 soles. La verdad que es muy barato. Bueno, mi moneda aquí de Perú es el sol. Así que 200 soles es recontra barato. Y además, en dólares, 56 dólares, está muy al alcance de cualquier persona o cualquier maestro que lo quiere para su trabajo. Y listo, pues, más trazos. Si quieren que haga un video más a detalle de otras herramientas, por favor, ahí en los comentarios. Y si tienen alguna referencia de este equipo, comentenlo ahí también. Muchas gracias y nos vemos.